¿Estoy grabando? Vale. Bueno, pues a veces, Sara, cuéntanos alguno de estos objetos, pero sí que es importante para ti. A ver, es que mi estudio es estudio de trabajo, pero al mismo tiempo como es una sala de juegos. Como siempre he tenido ahí un punto un poco friki con los juguetes, que de hecho el año pasado mi exposición Crecer Despacio era pues todos los juguetes de mi infancia recompuestos en bodegones, pues la verdad es que es un poco de coña cómo está todo, porque, bueno, tengo desde el Mr. Potato que tengo aquí el figurín este de madera, que es el que debería de fijarme para dibujar, pero me fijo más en el figurín del Potato que en el de verdad, de Bellas Artes. Y al final, pues mira, por ahí arriba tengo castillos de palacios de estos de cuando era pequeña, la careta que utilicé en la exposición de los úrsidos para transformarme en un oso, babar, tengo hasta un arco con flechas de estos de cuando era pequeña y, bueno, en la estantería está también llena de juguetes y de cuentos, porque me encantan los cuentos y colecciono muchísimos. Entonces lo tengo casi todo lleno de libros de diseño, libretas mías de proyectos y cuentos. Y luego tengo esta espada de aquí, que para mí es súper importante porque me la hizo mi abuelo Máximo, que el tío, la verdad, es que era un artista, eran manitas y la verdad es que siempre me estaba haciendo como juguetes de madera, que tengo algunos por ahí súper chulos, de pequeña, pero no sé, en especial la espada esta me encanta. Me gusta tanto que el año pasado en Crecer Despacio la expuse y todo puesta en la pared, porque está como rota además, pone mi nombre, Sara, y es como si, no sé, como si me la hubiese hecho para luchar o algo, está rota de tanto luchar. Y bueno, la tengo ahí para recordarle un poco a él y para recordar no tirar la toalla nunca. Y bueno, eso, si es que ves, a la mínima que empieces a hurgar, que podéis hurgar, encuentras, pues mira, cajones llenos de legos, y es que esto es una farsa, yo en realidad no trabajo, yo juego y hago que trabajo. Pero no sé, es mi hábitat, me siento como más tranquila, rodeada de, pues ya te digo, de juguetes que de pinturas. Al final pintura sí que tengo, pero tengo más lápices de colores, que es lo que utilizo. Y no sé, es un poco raro todo esto, así el estudio, pero es mi hábitat y hay que comprenderlo. Y no sé qué más poder contaros. ¿Esos libros, juguetes de...? O bueno, en fin. ¿Eh? ¿O juguetes de los que te decían...? ¿Los de tu abuelo? Ah, sí, a ver, pues aquí tengo uno que tengo a mano, porque me parece súper chulo que el tío, yo creo que lo rescató la idea de un juguete alemán, yo creo, porque el pobre se curró hasta fotocopiar en su momento las instrucciones de uso del juguete. Y son instrucciones que yo creo que es un juguete de Alemania. Pero bueno, lo hizo todo él. O sea, es un juguete que es como un puzzle, tú te puedes construir tus estructuras, tal que así, uniéndolas con estas piezas que tengo un montón, un montón de palos de diferentes tamaños, y es ir uniendo e ir haciendo estructuras. Y no sé, a mí me flipa, porque puedes hacerte hasta casetas de campaña, te montas la estructura, le pones una sábana por encima y ya tienes hogar. Bueno, que son cosas que voy guardando porque, no sé, me hacen sentir más cómoda mientras trabajo. O sea, al final este es mi espacio y bueno, no tengo problema en que entre nadie. De hecho, pues hay gente que viene, algún sobrino y eso, a jugar por aquí. Pero me siento más cómoda, sí. Porque, no sé, recuerdo... Siempre tengo como algo con la infancia ahí, como que de pequeño somos más valientes, te enfrentas a las cosas sin más miedo, dices lo que piensas, ¿no? Sin tener miedo a hacer daño a alguien o a que estés haciendo algo malo, diciendo algo malo. Y es algo que como que me encanta recordar de mayor, ¿no? Pues, no sé, no tener tanto miedo a decir mi opinión en un momento dado o a ese tipo de cosas. Entonces, pues, como para ser artista, la verdad es que tienes que tener un poco de valor, también a veces para opinar y defender tus ideas en un proyecto y todo, pues me gusta estar rodeada de mi infancia, para acordarme, ¿no? De eso, de alguna manera. Pero, bueno, ya ves que esto es todo como fármacos, todo súper adulto, todo medicina, además, no sé. Que yo este proyecto lo hago también por partes personales, de superar algunas cosas de mi vida y tal. Y luego, pues, no sé, todo mezclado con juguetes. Es lo que decía. Queda un poco raro, pero para mí es lo normal. A lo mejor se está chocando algo. No, espero hoy. No, como cuando tocan los cables, ¿sabes?